Nosotros venimos aquí a competir. Sabemos que va a ser un partido que no es de clasificación ni nada, pero sabemos que nosotros representamos a una cosa que tenemos que darlo todo y respetar todos los conceptos. Y vamos a salir al campo a darlo todo. Gracias por ver el video.